Hálame tus besos de miel, imprégname tu aroma en la piel y hazme que me sienta a soñar con esa forma de amar, cariño Esta entrega será diferente, ser el uno del otro por siempre No como esos que dan y enseguida se van y que se hacen llorar, llorar A nosotros no sobran motivos, es por eso que estamos cautivos En esta prisión donde hay solo amor, cariño